Tendría que salirme de la reunión de gabinete para poder estar reuniendo con ustedes. Lo he convocado al personal municipal porque en realidad es el personal con quien yo voy a trabajar. El día domingo de la semana pasada, cuando estábamos previo y puerta a puerta de entregar y afinando algunos detalles referentes al tema de la entrega del biomolecular, hemos obtenido una reunión con el doctor Fabián y el equipo de bioquímica que estaba apoyado. Y de acuerdo a una decisión consensuada y unánime, con el doctor Fabián hemos decidido que la doctora Angélica es la responsable del laboratorio del biomolecular IACUIVA, mismo que se ha oficializado con una designación que le hizo el coordinador interino, Dian Márquez. Esa determinación se va a respetar y se respeta por encima de quien sea. El día viernes cuando estuvo la doctora Angélica aquí se lo dije, a mí no me interesa la designación del director porque el director no es más autoridad que el coordinador de la red de salud ni que la secretaria de salud. Ustedes saben cómo nos ha costado este laboratorio. En la que han estado apoyando saben lo difícil que ha sido para nosotros poder agarrar y concretizar esta orden que yo tenía de parte de la máxima autoridad ejecutiva del municipio, que es el alcance. Y no voy a tolerar, ni vamos a tolerar como municipio, de que una persona ajena o extraña a todo este trabajo que ha sido tan maratónico, venga a querer, venga a querer sentar sobre algo que no le corresponde. Y yo también para ustedes, señoritas, ustedes son funcionarios municipales, por lo tanto tienen que estar de este lado, porque yo sé que ustedes tienen afinidad con la doctora Angélica, y eso las va a perjudicar, de entrada de mí. Yo no tolero desobediencia, no tolero un rechazo a las disposiciones que se dan. Y la disposición aquí es la doctora Angélica, ella es la responsable de este servicio. Y por lo tanto así se pierde. Ya hemos dado la orden, a la doctora Angélica no entra a este laboratorio, ya están los guardias alrededor de todo este espacio. Y si usted le gusta comunicárselo, puede comunicárselo. Yo a la doctora Angélica no le tengo un mínimo de miedo. No va a ingresar a este lugar hasta que no tenga una reunión previa conmigo, y con el doctor Fabián, que ya está comunicado también, y se someta y obedezca a las órdenes de estos ambientes. Este ambiente es la Secretaría de Salud. En el hospital puede hacer lo que mejor le venga, pero aquí no debería hacer eso. Aquí estoy yo. Y ella no es más autoridad que yo. Por lo tanto, yo las he convocado a ustedes porque quiero que trabajen. Si ustedes tienen la predisposición de trabajar, van a trabajar con este equipo. Si quieren trabajar con la doctora Angélica, están en todo su derecho. El alcalde ya tiene pleno conocimiento de esto. Por lo tanto, la desobediencia no la voy a tolerar. Y aquí, la única persona que a mí me va a informar todo es la doctora Angélica. Yo las cosas que ella me diga, las recomendaciones que ella me haga, yo las voy a hacer cumplir. Entonces yo quiero que eso quede bien claro, por eso me he convocado a las cinco. Para que así delante todita yo les diga lo que les tengo que decir. Por otra parte, el tema de las llaves. Prohibido que otra persona tenga las llaves. La única que me va a abrir en este laboratorio es la doctora Angélica todos los días a la hora que tenga que ingresar. Así voy a controlar quién entra y quién no entra. Y usted me tiene que decir todo, doctora. Porque clarito se lo dije a la doctora Reggie. Yo no voy a hacer caso a que me venga a decir una persona, esto es lo que se necesita. No lo voy a hacer. Si no es que usted me lo dice, por eso se lo dije ese día delante de ella. Porque aquí mi representante, nuestra representante, decidido por el coordinador de las redes de salud y por mí, es usted. Por lo tanto, usted me abre esta puerta y usted me cierra esta puerta. Y nadie más me ingresa que no esté autorizado para entrar. Cualquier cosa usted me tiene, está en su obligación avisarme y yo voy a tomar las medidas que tenga que tomar. Si tengo que hacer, llenar el guardia y el policía, aquí lo voy a hacer. Porque no voy a tolerar que vengan a hacer, a quererse pasar por encima o a venirse a sentar sobre algo que no han puesto ni una coma y no han tenido la voluntad para hacerlo desde el principio. Entonces eso está en manos de usted, doctora. Alguna falla que se dé, que yo me dé, que personas que no están autorizadas y están en ese laboratorio, la sancionada va a hacer. Entonces, por lo tanto, es una responsabilidad tener que hacer obedecer mi orden. Porque una vez más me ratifico. Nosotros somos un gobierno autónomo. Nadie, ni el gobierno nacional ni el gobierno departamental, está por encima de este gobierno autónomo que está a la cabeza del alcalde en este momento. Las llaves solamente usted y yo que tengo entendido que usted también. Oye, nadie más. Entonces, por lo tanto, quien vaya a ingresar a ese laboratorio, está bajo su responsabilidad, doctora. Por otra parte, tengo información de que hay un rol de turno elaborado por la doctora Iglesias. Eso para mí no tiene valor. Desde este momento hay una instrucción verbal que le estoy haciendo. Me elabora usted el rol de turno y ese rol de turno es el que yo voy a hacer respetar. Ahorita se lo voy a escribir, porque aquí como todo es escrito, se lo voy a escribir también para que usted me haga llegar ese rol de turno y ese es el que va a valer. Y todas se van a someter a eso. Todas las que quieran estar aquí. La que no quiera, o el que no quiera, la puerta es H y grande para que se vaya. Entonces, por lo tanto, usted me hace una modificación de ese rol de turno y para mí, más que modificación, usted me hace el rol de turno y me lo presenta. Y ese es el que va a valer. Y ese es el que yo voy a mandar a la gente.